hola hola minario emprendedor favorito yo soy axel romero y te voy a enseñar a cómo implementar en tu proyecto esto que tu información sea escaneable para que así la venta o el control de ese almacén sea mucho más rápido y eficiente yo sólo tengo siete productos con mi hermano aquí en el emprendimiento de las salsitas pero seguramente tu emprendedor tienes muchísimos productos y si no pues también es una manera de pues ahorrar tiempo sólo escaneamos el producto nos va a regresar la descripción el precio así como lo estás viendo de manera automática esto no sólo es para pedidos también lo puedes hacer por ejemplo en inventarios si tienes tu inventario vas a tu bodega a tu almacén escaneas el código que va a estar impreso ahí y te va a dar de manera automática cuánto es lo que tienes en stock cuánto es lo que debes pedir cosas por el estilo implementarlo también cuéntame en los comentarios qué es lo que te está sirviendo qué es lo que no o qué es lo que quieras que haga en alguna app flash o en algún vídeo normal también si tú eres nuevo por aquí quieres seguir emprendiendo conmigo y quieres que pues te ayude en tu progreso con tu aplicación móvil yo estaría súper feliz no se te olvide suscribirte y bueno dime también hay en los comentarios que eres nuevo para que te dé tu bienvenida a ti que estás suscrito mi emprendedor binario favorito de verdad muchísimas gracias estoy súper a gusto el tenerte aquí en la comunidad y pues eso hace que siga creando contenido vale yo sé que hay muchísimas dudas muchas preguntas pero les apuesto y les aseguro que voy a estar ahí contestando cada una de sus preguntas ya sea en texto o en vídeo con los apps flash ok bueno pues vamos a nuestra aplicación vale ya sabemos que manejamos apps y apps y nuestro bullshit vale entonces lo que vamos a hacer es abrir la aplicación que ya saben que es la de salmex y aquí vamos a estar implementando eso que les digo ahorita por ejemplo yo hacemos la venta de ese producto seleccionando por ejemplo ahorita que comience a cargar mis datos vamos a ver cómo es que levantamos un pedido todo esto que están viendo aquí ya lo vimos desde cero vale entonces vamos a darle agregar y cuando yo agrego por ejemplo un cliente voy a colocar un cliente carga inicial sólo va a ser de ejemplo todo esto ya lo hicimos va a ser test muy bien y le voy a agregar aquí los items aquí qué pasa cuando yo agrego los productos sólo me aparece esta lista desplegable verdad de todos mis productos con las imágenes pero ahora yo quiero que sea escaneable supongamos que tengo muchos productos o estoy en mi punto de venta pues quiero hacer ese scan como cuando vamos a cualquier tienda de conveniencia o algo así o algún super market pues lo hacemos con ese código de barras verdad ya sea código de barras o código qr ya el de barras es un poco obsoleto se sigue utilizando sí claro pero si ustedes pueden poner un código de barras estaría ideal vale pues vamos a ir a nuestra data y vamos a ir a ocupar van a ir a sus productos verdad en sus productos donde están vamos a ir a encontrar productos y en esta ya tenemos el producto hay de verdad la descripción y entonces de aquí queremos la descripción y el precio pero esa tabla se une con esta que se llama order details verdad que es donde está mis pedidos guardados o el detalle de mi pedido para eso tenemos aquí el order id de tipo referencia si yo le doy editar yo ya me dice que perdón el producto verdad el producto si yo lo edito me dice que está referenciado a mi tabla de productos muy bien entonces ahí está perfecto eso es lo que hace que cuando le dé a clic aquí me aparezcan los productos relacionados vale verdad entonces lo único que vamos a hacer está muy sencillo en order id vamos a ir a la parte a la parte de acá donde están estos como opciones donde dice que si va a ser de tipo búsqueda scan nfc ipi es un dato sensible esto verdad entonces es mi segundo es 1 2 3 4 mi cuarto campo es el producto ok entonces en el cuarto campo le voy a decir que sea escaneable yo en automático cuando le doy o le activo scan se va a activar esto verdad yo aquí podría darle open scan pero pues como estoy desde la computadora no es posible entonces ahorita lo vamos a ver desde el celular vale este es el primer paso que sea escaneable le voy a dar 6 ok y aquí les voy a bueno vamos a ir a google y yo les voy a dejar en la descripción del vídeo algunas herramientas verdad por ejemplo es muy básico por ejemplo en google vamos a colocar aquí create qr y tenemos muchísimos muchísimas páginas para generar códigos qr por ejemplo si queremos generar de tipo texto por ejemplo el de texto y si por ejemplo nuestro producto tiene un código es random le doy create qr code necesitan ver si la herramienta es gratuita y demás pueden descargar este esta imagen y bueno ya lo hacemos este esto prácticamente se convierte a este código qr verdad tenemos muchísimas muchísimas herramientas solamente necesitan saber que pues sea gratuita verdad porque hay veces que cada uno que luego su código ya no va a a servir por ejemplo este de binarios se está generando y yo cuando escane pues me lo voy a convertir a binarios vale pero también tenemos una algo muy práctico por ejemplo vamos a ir a google sheet le voy a dar aquí voy a generar otro no tiene nada que ver voy a generar una nueva pestaña y yo por ejemplo aquí voy a abrir nuevamente otra pestañita aquí de google porque necesito también saber mis productos verdad entonces voy a abrir mi hoja de cálculo esta es una hoja de prueba solo voy a colocar qr para saber qué son los qr es verdad y voy a abrir mi división almex y aquí tengo mis productos seguramente aquí vas a colocar tu tu código de barras en los numeritos o letras dependiendo lo que sea yo voy a copiar aquí mi producto hay di verdad y aquí voy a pegarlo bien ya que copiamos nuestro producto hay di vamos a colocar aquí una de barcode porque es lo que vamos a convertirlo y aquí barcode vale vamos a convertirlo de la manera que ustedes quieran ya sea de código de barras o qr lo que ustedes elijan está perfecto para eso yo aquí ya tengo la formulita le voy a dar igual y voy a hacer uso de esta función que se llama image esta url yo se las dejo en la descripción del vídeo y esto lo voy a concatenar con mi campo que quiero convertir verdad cierro paréntesis y listo ya tengo voy a hacerlo un poquito más amplio de hecho yo voy a seleccionar voy a seleccionar todas mis celdas y voy a hacerlo un poquito más amplio para que para que tenga mejor visibilidad yo tengo muy pocos productos y ya que tengo esta formulita únicamente a rastro bueno en este recuadrito sólo voy bajando y listo ya tengo todos mis productos en código de barras ahora como lo voy a hacer en código qr para eso pues nada más voy a cambiarla aquí voy a darle igual y más voy a abrir paréntesis y fíjense que me va colocando ok necesito una url para la url del código de barras yo aquí la tengo la voy a copiar también la voy a pegar todo esto se los dejo en la descripción del vídeo concateno y vuelvo a concatenar mi producto id ok cierro paréntesis y listo ahora ya tengo mis códigos de barra generado vuelvo a aplicar la misma fórmula y ya tengo así todos mis productos verdad esto no es necesario que lo hagan sólo se los quiero compartir que así es como pueden generar códigos de barra ok y si se dan cuenta estamos utilizando una api un servicio de google entonces queda perfecto aquí este es para código de barras de perdón de qr por eso está aquí qr y aquí podemos configurar el tamaño yo le estoy dando 150 pero pueden ponerle vamos a hacer la prueba 250 y 250 ok se hace más amplio aquí no se ve porque es la celda pero todo lo voy a dejar a 150 aquí prácticamente estoy ocupando este no es un servicio de google pero estoy ocupando otro servicio que se llama barcode tech y seguramente existe y es confiable yo lo he utilizado también lo concatenó vale entonces esto lo pueden ustedes imprimir y demás este es como un extra muy bien y ahora voy a copiar por ejemplo este vamos a para que no me cause conflicto porque el código de escaneo es muy la verdad muy muy rápido entonces me va a detectar otros es decir el primero que detecta es el que se va a escanear entonces por eso es que lo estoy pegando aquí ok valores solamente muy bien voy a abrirlo aquí el que copié es el de sb 250 en mi producto sb 250 es una salsa bola 250 con un precio de 55 pesos vamos a ver si es cierto entonces regresamos a esta hojita que es como un helper esto es extra no no necesita nada de apche sólo es para que vean cómo es que funciona muy bien entonces voy a abrir nuevo pedido carga inicial en tipo de movimiento y este es un test ok voy a ponerle en comentarios test y voy a abrir aquí en new para ya agregar mis productos entonces puedo hacerlo así si le doy clic en el combo nada más me va a aparecer mis productos seleccionables pero si yo le doy clic en ese recuadrito que se ve como de escaneo se va a activar esa cámara y ahora fíjense lo que pasa lo detecta tan rápido y ahora ya me detecta salsa bola verdad le voy a dar 6 y ya se agregó mi producto bien voy a agregar otro más voy a darle new y también escanear saben por qué lo pasé por aquí porque fíjense cómo lo va a detectar tan rápido el primero que detecte es el primero que me va a escanear entonces voy a escanearlo ahí se está activando mi cámara y fíjense detectó salsa tampico no es por otra cosa que haya creado otra hoja pero bueno por eso prácticamente porque es tan eficiente este escáner que iba a ir agregando ya se agregó el precio por ejemplo este es de 25 pesos voy a agregar otro el de salsa habanero por ejemplo el de trocitos de habanero y éste va a ser con un código de barras lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí ok le voy a dar un pegado especial con clic derecho y le voy a dar pegado especial valores solamente ok esto obviamente lo estoy haciendo desde la computadora pero lo pueden hacer impreso que es lo ideal le voy a dar new escanear escaneo y listo éste tiene un precio de 70 pesos le voy a dar 6 y ya se guardó y es así como voy a ir escaneando es súper sencillo entonces yo ya les dejo desde ya ahí en los comentarios todas estas ligas que a mí me han ayudado para generar el código qr para generar el código de barras y vaya pues cuéntenme ahí en los comentarios si les ha gustado cómo ha quedado la aplicación y listo ya van a poder hacer ese punto de venta de manera escaneable entonces va a llegar su su cliente y van a escanear sólo el código de barras y así es como van a ejecutar una venta de manera rápida ok binario aquí se me estaba olvidando una parte importante por ejemplo aquí tenemos la imagen del producto pero si queremos tener como tal el código qr aquí cuando consultemos por ejemplo esto lo dejamos en productos verdad si queremos por ejemplo yo aquí abro tengo tengo mi imagen pero no tengo el código qr bien entonces si yo lo quisiera hacer sólo le voy a dar clic en ad virtual condom y aquí le voy a dar el code bar con que hay con bar con bar ok o qr code o como ustedes lo quieran representar vale en app formula aquí vamos a ocupar la misma liga o bueno el mismo enlace que yo voy a estar dejando en la descripción del vídeo ok aquí vamos a ir a productos para ir únicamente a ver cuál es el campo que quiero convertir verdad aquí productos y yo estoy poniendo producto id pero ustedes pueden colocar el numerito este que es el código ean así se identifica aquí por lo menos en méxico y o el código de barras que ustedes quieran identificar vale le voy a dar concatenate aquí le estoy ocupando esta api que es de 150 por 150 dice que no existe ok porque aquí lo que necesito transformar es el producto id ok esto es decir todo esto lo va a convertir en un código qr cuando le doy 6 y le digo que sea de tipo imagen le voy a dar don le voy a dar un 6 esperamos a que se sincronice y en esta parte ya deberíamos ver nuestro code bar vale ahora vamos a ver esto es para cuando ustedes ocupe un código qr ok al final debería venir aquí está nuestro code bar si yo no lo quiero como código de barra perdón de código qr pues ocupan el otro enlace que les dejé vamos a ver si funciona como yo les estoy comentando verdad vale pues venimos aquí y esto que tengo entre comillas lo voy a eliminar dejamos esa misma estructura pero ahora el http barcode vale voy a darle save le voy a dar nuevamente save esperamos a que se sincronice y mientras ustedes cuéntenme cómo les está yendo su emprendimiento si les está gustando pues estos vídeos y sobre todo suscríbete a mi binario para que yo esté motivado a seguir creando verdad aquí tenemos ya nuestro código de barras si ustedes lo quieren implementar pues ahí se los dejo mis binarios no sólo está para pedidos también está para pues para inventarios vale bueno mis binarios favoritos espero que les haya gustado es algo que me habían pedido ya lo había hecho sin embargo pues dedico este vídeo especial aparte les estoy dando ese plus del código de barras y qr code entonces déjenme en los comentarios qué tal les fue si les está gustando y aquí en el planetita dale clic no se te olvide suscribirte y nos vemos a la siguiente cuídate mucho mi binario favorito